¡Wooow! Ya os digo, ya nos revelaron lo de la destinación, lo de los distintos vendedores y montones de cambios Y en plan, ¿ahora esto? Ayer fue la esta semana en Bungie, ¿no podíais haberlo incluido ahí? Oye, miradme, me estoy alargando con la intro, el caso es que esto es muy importante Muy, pero es muy importante porque tenemos menos de un mes para farmear estas armas Y como os digo, son top, todas, todas ¿Vale? Así que compartidlo con los panas, que a nadie se le pase esto Porque tenéis que haceros con todas estas pinches armas antes de que termine la temporada Y como lo vamos a pasar por ellas, os voy a dar mis recomendaciones El para qué merecen la pena y ese tipo de cosas y mucho más Adiós, esto es importante, es urgente ¿Vale? Compártelo con los panas y vamos, allá Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea Desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario Y todo lo que se puede completar y obtener Incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas Y además, contamos con un código descuento Wild, como veis de fondo en pantalla Con el que os ahorraréis un dinerito Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción Importantes noticias mis panas Algo que de hecho tendrían que haber compartido ayer en el esta semana en Bungie Gran error no haberlo hecho DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos comenta que hay varias armas 10 en total Que van a retirar cuando lancen la reina bruja en menos de un mes Eso nos da muy poco tiempo para poder obtenerlas para aquellos que andemos detrás de un god roll O para aquellos que no tengan ninguna de estas versiones de las armas Y todas, de hecho, son muy buenas armas Son de las mejores armas del juego Las que se van a marchar en particular Sí, en serio, vais a flipar con las que han escogido Aquí tenéis la lista, ¿vale? Enseguida pasamos por todas y cada una de ellas ¿Vale? Pero resumiendo, en cuanto a pruebas Tenemos martillo ignio y cicatriz de sola Tenemos, en cuanto a ocasos El enjambre, precio sombrío Usume, el francotirador Y jurado ahorcado Y en cuanto al estandarte tenemos Multimatch, Timeborn Spire Que creo que era ojo guía en español No, de hecho, Guiding Sight era el ojo guía Timeborn, ah, no recuerdo cómo se traducía Lo tengo ahí, ahora las veréis todas Y bueno, finalmente, mano firme Otro de los mejores cañones de mano Todas se irán con la reina bruja Continuando, nos dice que el equipo se esforzará ¿Vale? Porque estas armas sigan apareciendo ¿Vale? Ocasionalmente nos dicen que Chur ofrecerá algunas de estas armas Para poder comprarlas con random rolls ¿Vale? Así que no desaparecerán del todo ¿Vale? Y eso de hecho le dará un poco más de valor a Chur, ¿no? Hemos visto, de hecho, que nos trajo un explorador De las pruebas de Osiris hace unas semanas ¿Vale? Así que podemos seguir viendo esas armas ahí ¿Vale? Incluyendo martillo e ignio De hecho, que la puedas comprar a través de Chur De cualquier modo, sí O sea, merece más la pena obtenerlas ya Para poder farmear los mejores rolls Y no esperar a ellos Luego nos dicen que van a tratar de reducir las rotaciones de los ocasos A una rotación de tres semanas ¿Vale? Y esa es la razón por la que han retirado las cuatro armas Esas del ocaso que os he mencionado antes Y ahora nos dice Antes de que me golpees con un Ikemas Se está marchando Es en plan, bro, no O sea, se supone que ya nos habían dicho lo que se estaba marchando O sea, esto ya realmente no deberíamos preguntarlo Pero es en plan, wow, se van a marchar aún más cosas Aquí nos dice que los engramas que se centran En la temporada de la caza Temporada de los elegidos, del simbionte y de los perdidos Serán retirados la próxima semana ¿Sabéis lo que significa eso? O sea, significa que otro montón de armas se van a marchar ahora No nos confirma exactamente cuáles ¿Vale? Nos dicen que hay armas De esta piscina de recompensas de los engramas Que seguirán apareciendo al entregar materiales de la... Ah, perdón, no Sí, básicamente nos dijeron que habrán algunas Que se mantendrán Se seguirán pudiendo obtener en el juego No especifica cómo Pero tampoco especifica cuáles armas De los engramas umbrales se marchan ¿Vale? Por nosotros podrían ser todas ¿Sabes? Estás pensando en una que quieres Pues puede que sea esa Así que os recomiendo también farmear los engramas umbrales Y además de eso también nos recuerda Que los materiales del armero Que la reputación de Shaxx, Zabala y el nómada Hay que entregarla antes de que termine la temporada Antes de la reina bruja O si no, la perderemos para siempre Aquí es donde nos confirma eso ¿Vale? Que el engrama base legendario Tiene un montón de armas ahí ¿Vale? Y que no todas van a ser reemplazadas ¿Vale? Que el equipo está buscando una forma De distribuirlas para el futuro En fin, resumen Van a marcharse estas 10 armas 2 de pruebas de Osiris 4 de ocaso Y 4 del estandarte de hierro Por cierto, tendremos un último estandarte de hierro La última semana de esta temporada ¿Vale? Así que atentos a ello Y también, por cierto, se irán Los engramas umbral De las 4 temporadas de año 4 Dicho eso Ahora vamos a pasar rápidamente Por las distintas armas Tendréis marcas de tiempo en la descripción Pasando por las de pruebas O caso estandarte Las que más os interesen Yo os digo que todas son muy buenas armas Comenzamos con martillo e ignio Que es de los mejores cañones de mano Tanto para PV Como para PVP En particular Revienta mucho en PVP ¿Vale? Porque además es de 120 disparos por minuto Estos no pegan tanto Pero sigue siendo uno de los que reparte Como ningún otro ¿Vale? O sea, hoy en día están los de 140 De cualquier modo Desde que los cambiaron También se siente bastante bien este También, lógicamente, tenemos la versión experto Al cual le puedes meter Modificar esa de tu experto Y este desaparecerá por completo ¿Vale? O sea, Chur no te va a traer la versión experto Y lo dudo muchísimo ¿Vale? Así que este sí merece mucho más la pena farmer Y os recuerdo Que la penúltima semana Retirarán las pruebas La penúltima semana de temporada de los perdidos Será la última semana de pruebas de Osiris Hasta el 11 de marzo ¿Vale? Tener en cuenta que si la última semana de la temporada Ahí está en Darte No habrá pruebas ¿Vale? Y dijeron que no habrá pruebas hasta el 11 Igual ¿Vale? Así que todo ese tiempo sin pruebas Aprovechada hasta entonces Luego Tenemos cicatriz de sola ¿Vale? Que es la espada solar De pruebas de Osiris Muy buena espada ¿Vale? Más bien para PV Lo que también es de esas que puede disparar proyectiles Así que no es que sea mala para PVP en particular Solo que un PV Pues está bien Porque hay O sea, para ser solar Pues está ¿Sabes? Y poder disparar proyectiles Es la única de hecho Que es solar y dispara proyectiles En fin Entre eso y otra serie de ventajas Incluyendo las experto Que le puedes meter Si obtienes la versión experto Pues es una muy buena espada Para el PVP en particular Luego Pasándolas de ocaso Tenemos enjambre ¿Vale? Es muy buena ametralladora De arco en particular ¿Vale? Y lógicamente si la haces en gran maestro Pues puedes obtener la versión experto Que está genial ¿Vale? Es un arma que os recomiendo tener 100% Para la reina bruja ¿Vale? Si os viene con buenas ventajas Pues aún mejor De cualquier modo Os recomiendo tener al menos una copia ¿Vale? Para tener una buena ametralladora de arco A la que meterle en modificadores Adepto experto De ser necesario Luego Tenemos precio sombrío Que también cuenta con su versión Adepto experto Lógicamente os recomiendo Apuntarla por las Adepto experto ¿Vale? Hemos tenido tiempo de sobra Para subir de nivel esta temporada ¿Vale? Y os he subido guías de sobra Si no podéis Pues vale Vale Pero intentadlo Vale Os recomiendo mucho Conseguir estas armas Antes de que se marchen Aquí podéis ver por cierto Todas las ventajas Con las que os puede venir Podéis pausar un segundo Si queréis echarle un vistazo Y pensar en la combinación Perfecta para vosotros Como veis Estas son de A PVE ¿Vale? Asaltos y demás Estas son top En general ¿Vale? Son de las mejores Para este arma en particular Y las que están marcadas de rojo Son buenas ventajas Para el PVP ¿Vale? Luego Pasando a Usume Este es el mejor Francotirador PVP Que podéis encontraros Top Definitivamente es top Diría que top 3 Sin duda ¿Vale? Ahora no me voy a poner a contar Pero si es muy bueno ¿Vale? Aquí podéis ver las mejores ventajas Para PVP Vale De hecho en mi opinión Sería bien instantánea Y Y bueno De entre todas estas que tiene Pues quizás Carga explosiva Bueno Tendría que pensarlo un poco No me voy a liar con ello Pero bueno Ya os he dicho Cómo funciona eso Los colores Para que identifiquéis Cuáles son los mejores roles Para vosotros Y como no Pues este arma también Cuenta con la versión experto De nuevo Recomendalas experto Y este en particular Es muy pero que muy Bien francotirador O sea Todas las armas que os he mencionado Son buenas Pero esta en particular Destaca muchísimo ¿Vale? Es de los mejores francotiradores Luego tenemos Jurado ahorcado Top fusiles de explorador Personalmente Suelo utilizaré otros ¿Vale? No me termino de gustar tanto Como la versión de Destiny 1 De cualquier modo Es muy buen explorador Y lógicamente Puedes obtener la versión Adepto experto ¿Vale? A la que le puedes meter Esos mods ¿Vale? Para mejorar aún más el arma Así que este es otro Muy buen arma ¿Vale? Que os recomiendo farmear Antes de que la retiren Y ya Llegando al final Tenemos las del estándar De hierro Tenemos Multimatch CCX ¿Vale? Este es el mejor Su fusil Sin duda O sea Está la Ikelos Que genera células De la estrategia Y eso está genial ¿Vale? Todo Incluso aunque las nerfearan Van genial Ya os lo digo Pero Este en particular Es el mejor ¿Vale? En PvP En PvP No lo he usado tanto ¿Vale? Pero supongo que estará bien De cualquier modo En PvP Es donde se luce Como ningún otro ¿Vale? Es muy buen su fusil Y os recomiendo farmearlo Esta última semana Del estandarte de hierro ¿Vale? Que llegará Dejarme deciros la fecha El 15 de febrero Llegará la última semana Del estandarte ¿Vale? La última semana De la temporada Así que aprovechad Para farmar esta Y el resto de armas ¿Vale? También tenemos Spira Raida Este es mi fusil De pulsos favoritos De siempre Ya no se siente tan bien Como originalmente ¿Vale? Antes estaba bastante mejor El arma en sí Pero la verdad Que sigue siendo Un muy buen arma Que farmear ¿Vale? La regresaron Con temporada De los elegidos Y como os digo Para mí Es de los mejores Fusiles de pulsos Deberían mejorarlos Próximamente Digo yo hace tiempo Que no les hacen cambios No hay buffs Así que De cualquier modo Lo tendría guardado Para el futuro Y lo farmearía Ojo guía Es un explorador Muy bueno No lo he usado tanto Pero estoy muy seguro De que es top exploradores ¿Vale? Porque lo he visto Mucho por ahí Y de hecho Recuerdo haberlo utilizado En más de una situación Que supongo que Me dejó marcado En cierto modo Es decir Que me fue muy bien Porque recuerdo Que en más de una situación Me fue bien este arma Pero no recuerdo Exactamente con el que De cualquier modo Otro muy buen arma Que farmear Y finalmente Tenemos mano firme Que por un tiempo De hecho Durante más de una temporada Creo Fue el top número uno Arma más utilizada En pruebas de Osiris Y en PvP en general ¿Vale? Porque los 120 Los cañones de 120 disparos Por minuto Eran los que más pegaban Y este en particular Era el que más repartía Era realmente increíble O sea Sin duda Entonces Todas estas armas Que estáis viendo De fondo en pantalla Van a marcharse En menos de un mes Y nos acaban de avisar ahora ¿Vale? Ya os digo que Todas y cada una de ellas Merece la pena farmearlas ¿Vale? Os he subido guías De los ocasos Os deseo suerte En las pruebas En ese caso Porque poco más Puedo hacer por vosotros Hay de hecho guías Para mejorar el PvP Así que podéis checar Esas cosillas Y al margen de eso Pues sí Aprovechad definitivamente La última semana Del estandarte de hierro ¿Vale? Para haceros con esas últimas Cuatro armas Que os he comentado ¿Vale? Sobre todo esta El subfusil Este es realmente increíble Así que no se os pase ¿Vale? Y si podéis farmear suficientes Para obtener el Godroll Pues aún mejor Porque como os digo Todas merecen muchísimo la pena Dicho eso Os recuerdo también Que van a retirar Los engramas umbral Así que aprovechad Para concentrar Los que queráis Sacar las mejores versiones De las mejores armas Que queráis O las armaduras ¿Vale? Con mejores estados Porque ya los retirarán Próximamente Dicho eso Avisar a los panas ¿Vale? O sea poco más Podemos hacer ahora mismo Avisar a todos los panas Porque es que Poco tiempo nos queda Y ahora sí Espero que os haya gustado El vídeo Os haya servido de ayuda Estoy seguro de que Sí Lo habrá hecho Para la mayoría Porque es que Wow Vaya Os he avisado En cuanto lo han dicho Hace apenas unas horas Así que aprovechadlo De nuevo Bendiciones Día a tu madre Que la quieres Aprovecha el vídeo Farmea bien Suerte con las pruebas Suscríbete si no lo estás Buen día Mejor fin de Y nos vemos luego Con Chur Mientras vete a ver otro vídeo Adiós Mientras vete a ver otro vídeo Mientras vete a ver otro vídeo